TITUS AAKERAN 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 Su campeón ha sido derrotado. Pensamos que su escuadra había caído. No lo he sufrido tal siro. El capitán le es de amor. Valor y honor. Valor y honor. Hermanos. Piensen en los caídos. Perdí un pelotón y tengo cinco con la mitad de efectivos. Nuestro comisario mató a dos de un título. ¡Informen! ¡Santa tierra! ¿Cómo llama usted a esto? No hemos podido detener a Luz. Ya lo veo. Ha sido mancillado. Se ha convertido en una marioneta del archerémico. Y nos enfrentamos a una fisura de disformidad del tamaño de un crucero. Tres descargas de la resiliente y ni un solo areñazo en el pilar. Si tiene una debilidad. He de conocerla. Se alimenta con el artefacto de Graya. Si podemos destruirlo. ¿Dónde está? No lo sabemos. ¿Eso les parece una solución? ¿Cuál es la alternativa? Un campo resistente a nuestro armamento. Rodea el pilar. Sabemos que sus fuerzas lo atraviesan a Pío. Debemos acercarnos y ver si nosotros también podemos. Atraviesen esas puertas. Asaltaremos de forma inmediata. Asaltaremos el enemigo más malvado, despreciable, divino. Traidores del emperador Ague, asesinos de la pureza y la hermandad. Nuestras fuerzas están divididas. Lideraré el principal asalto del templo de Ithor. He enviado a dos escuadras al flanco enemigo, pero hemos perdido contacto. Llevan el estandarte de la compañía. Si han caído, lo recuperaremos, Capitán. ¡Ultramarines! ¡Prepárense! ¡El frente está tras el puente! ¡¿Qué es eso?! ¡Cuidado! ¡Dragón Infernal! ¡Sepárense! ¡Traidores astartes por allí! ¡De nada personal se va! ¡No! 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 Escuchen! ¡No! 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 ¡Exterminador enemigo destruido! Ese obelisco maldito otorga al enemigo una maniobrabilidad ilimitada. ¿Han considerado efectuar exterminados? Es un mundo sepulgrán, Titus. Si el enemigo nos derrota, quemaré este lugar. Pero preferiría no deshonrar a los muertos. ¿Vosotros escáneres pueden dar con la señal de la fuente de energía? Las interferencias nos ciegan. Está ahí fuera. En el corazón de esa locura, Rafa. Estoy de acuerdo. Hemos de llegar al obelisco, de un modo u otro. Así lo haremos. Obedecemos con resolución de la sangre. Titus, proteda hasta alcanzar la segunda fuerza. Esperemos por Terra, que aún sigan en pie. Sí, Capitán. El Emperador nos protege. Buena caza, hermano. Segunda compañía. ¡Prepárense! No puedo eximirar que 10 de nuestros hermanos puedan haber caído junto al estandarte. No me quiero invadir a saltarte de la compañía mantillada por mares de ingenieras. Los ultramarines no caen sin luchar. Están vivos. Pero podrían necesitar ayuda. Entonces deberíamos darnos prisa. ¿Dónde está vuestra fuerza, Dios, ahora? Cuenta con mis hermanos. Fijen al brujo. Sí, hermanos. ¿No existe? ¿No existe? ¡Solistados! ¡Solistados! ¡Déjalo! 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 ¡Suscríbete! 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 Teniente, he recibido su mensaje. Infórmeme. El obelisco central es la fuente de su poder. Le protege un campo de energía. Deme una solución. Hemos golpeado ese escudo con todo. Nada lo atraviesa. ¡Milor! Creo que hay un modo. En las catacumbas, Luz dijo que hacía falta una transferencia de alineación. Y entonces inventó algo. Un objeto. ¿Y qué? Era idéntico a ese obelisco. ¿Quiere invertir eso? Explíquese. Aurora podría tener una debilidad. ¿Podría? Señor del Capítulo, no podemos seguir aquí. Teniente, ¿está de acuerdo con el sargento Gadriel? Lo estoy. Capitán Akeran, reúna a su compañía. Sí, señor del Capítulo. Hermanos, los herejes exigen saborear la victoria. Pero los derrotaremos igual que los hemos derrotado durante diez milenios. Somos los hijos de Ultramar. Sirvientes del Emperador. Guardianes del Imperium. Que esos miserables sientan la ira de la venganza ancestral. Milor, nuestra vanguardia está en el campo de batalla. No tengan piedad, Capitán. Sí, Lord. Todas las fuerzas. Fuego a discreción. Por el primarca. Daremos un placer. Maquius, apunten todos los tanques de batalla a esa abominación. Sí, Milor. Capitán, forme una línea defensiva aquí. Compañía, línea defensiva. Trebado Titus. Solo tendrá minutos para ejecutar su plan. ¡Sea rápido! Parece la unidad de control. ¿Entiende algo de esto? No. Teniente. ¿Tenemos una solución o no? Espere. Ahí. Eso podría matarlo. No hay más opciones. 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 Infórmenos por Boko. Sí, Capitán. Beridian, Talasa, ¿han recibido órdenes nuevas de Akerando? Sí, hermano. Avanzando a punto alfa. Talasa encamina a punto beta. Tendrá que girar la pequeña réplica del obelisco. Eso sí, sepa que dolea. No tanto como les dolerá a los condenados traidores de ahí fuera. El dolor acentúa mi devoción. Me ofrezco voluntario. Adelante, hermanos. ¡Hermanos! ¡Divus! ¡El golpe que les ha asustado a los heredos los ha dejado curiosos! Recibirán tres más antes de que acabe la noche. ¡Terece de hombres! ¡El Terminador! ¡Penetra en su armadura! ¡Traidores alzantes por allí! ¡Traidores avistados! ¡Traidores avistados! ¡Eres quejú! ¡Aquí, hermano, las de az öcidas! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Va! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Una ceramita más resistente podrá protegerse de mí! ¡Traidores astantes por allí! ¡Tengo que recargar! ¡Ese Daemon colosal persigue a nuestras fuerzas! ¿Qué estamos haciendo con estos obeliscos exactamente? El dispositivo Aurora abre una fisura al invaterio. Un portal. Estos obeliscos pequeños parecen ser las llaves de dicho portal. Tiramos las llaves para cerrar el portal. ¡Exacto! ¡Por esta puerta, hermanos! ¡Vamos! ¡Nuestra atracción da castigo! ¡Delejes! ¡Mándenos al mismo! ¡No les riven de su pobre! ¡Conciente energía avistada! ¡Por aquí, hermanos! ¡Vamos! ¿Están ahí conmigo? ¡No! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Fuerza de agonía. Faltan dos. Talasa, informe. Aquí Strava. Está hecho. El operador y avenida Strava. Tan solo soy un paradares para su voluntad. Pueden volver con la fuerza principal. Yo checo fuerza, hermano. Talasa, fuera. ...es 900.471. La cantidad de tirantes en Demerium actualmente es de 91.600. Son millones. ¡Suscríbete! ¡Amarcándola! Este plan suyo podría funcionar, Gadriel. Una idea no vale nada sin aquellos que la pondrán en acción. Creo que tengo mal los oídos. Me ha parecido oído, pero tan limpio. Cantemos sobre la muerte, queridos amigos. ¡Traidores avistados! ¡Vuelven a disformidad! ¡No hay time! ¡Uh! ¡Tácticas especiales listas! ¡Recargando! ¡Ruta external! ¡Dispéciate! ¡Viene compañía! ¡Tenemos un hit! ¡Mira! ¡Muerda! ¡Reabasteciéndome! ¡Bomba de fusión lista! ¡Ganada de fragmentación! ¡Traidores astartes por allí! ¡Cámonos! ¡Ganada de fragmentación! ¡Bomba de fusión! ¡Tenemos un graspimiento! ¡Ganada de fragmentación! ¡Ganada de fragmentación! Unición asegurada. El Dreadnought producto ha caído. Fíjense en esta ubicación. Titus, Décibus se ha hecho con los controles de Amelisco. Maldición. Parece una tortura, pero resiste. Beridian, ¿cómo está Décibus? Sufro una jaqueca mortal, pero la mera misión de esa bestia cayendo es medicinal. Así es. Permiso para unirme a la vanguardia. Concedido. Gracias, hermanos. Que el emperador sea con usted. Beridian fuera. Uno más. ¿Oyen eso? ¿Dónde están los traidores? Están por todas partes. Noble, hermano. Únese a nosotros. Ojalá saciar su vida y contribuir a nuestra causa. ¡Llévene a la batanza! Adelante. ¿Eso mismo quién se... Este es el silencio antes de la tempestad. No pasarán por aquí. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Llevo heróis luchando hasta... ¡Miles hijos de Marlux! ¿Están aquí? ¡No! ¡Qué pena! ¡Un confósito! ¡Dirigiré mi odio a sus asientos! ¡Tengo la barrera! Por aquí, mayores amistados. ¡El terminador! ¡El EF delante! ¡El EF delante! ¡Vamos! ¡Traidores de assaultes por allí! ¡Demastitimiento! ¡Demastitimiento! ¡Traedores amistados! ¡Listo para desplegar tácticas especiales! ¡Listo para desplegar! ¡Listo para desplegar! ¡Listo para desplegar! ¡Esa dominación es mía! ¡Esperma! ¡Es el menor de expulso, Santa Terra! Es nuestra oportunidad. ¡Vamos! Este es mi hermano. ¡No! Temiente, excelente trabajo. Reúnanse en mi posición. Reduzcamos a estos herejes acerizas. Sí, mi lord. ¡No! Calgar. ¡No! ¿Dónde está Lord Calgar? ¡Era una trampa! Quizá. ¿Esto es? ¿Cosa del Inmaterium? Si lo es, debemos modernos rápido. ¿A dónde? Debemos encontrar a Calgar. La voluntad de Sinche es inevitable. Incluso ahora caminamos por sentas, originadas antes de la existencia del primer mortal. Vengan. Vengan a mí, hermanos. Y cumplan con sus deberes finales. ¡Hermanos! ¡Ayúdenme! ¡Mestidas, arriba! Lord Calgar le dejó pudriéndose en los vigías de la muerte durante un siglo, hermano Titus. ¡Cobarde! Deje de ocultarse tras espejismos. Conviertan su odio en un bastión, hermanos. ¡Vuelo en miedo! ¡F'llen! ¡F'llen! El plano de Grima ha acabado clasificando. ¡Hereje! ¡Hoy vas a morir! Este es mi dominio. Están aquí gracias a mi invitación. Les ofrezco la oportunidad de arrodillarse. Los sirvientes de nuestro capítulo usarán su cráneo como orinal. ¡Miren! ¡Lord Galgar! ¡Libérele y le ofreceremos recibir una muerte rápida! ¡Primenable tras todos sus esfuerzos por traerle a mí! ¡Basta de juegos! ¡Silencien a este hereje! ¡Un último baile antes de cortar las puertas! ¡Herejes de hombre! ¡Groen, me acompañará en mi camino! ¡A la vez, a la vez, a un tronco! ¡A la vez, a la vez! ¡A la vez, a la vez! ¡Quisto! ¡Nó! ¡Conscrito! ¡Nó! ¡Habrias! ¡Todo! ¡Fueran! ¡Déjenme! ¡Hermanos! Sus patéticos compañeros ya no existen. Y Enter no puede con ellos, Ege. ¡Y hace uso del engaño! Sus hermanos se doblegan. Tengo asuntos más urgentes en otro lugar. Les dejaré alguna compañía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, carayos! ¡Todo para nada! Levántese, hijo de Gilliman. Hermano, ha terminado. Lo ha conseguido. ¡Hermano! Levántese, Titus. Su deber no ha terminado. Levántese, Titus. Su deber no ha terminado. ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! Gracias por ver el video. 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 Mi nave le llevará a su destino. Quiero disfrutar de su compañía. Gracias por ver el video. Hermanos, me necesitan en otro lugar. Le echaremos de menos, mi lord. No olvidaré la sangre que hemos derramado juntos. Ni nosotros. Les debo mucho a los dos. Han restaurado mi fe en la hermandad. Aguardaremos su regreso. Valor y honor. Valor y honor. ¿Titus? ¿Lord Calgan le ha informado de su cometido? Bien. Se lo explicaré todo de camino. ¿Viene con nosotros? Así es. Muy bien, mi lord. Lo ha hecho usted bien. Se ha ganado la confianza de sus hermanos. Y del señor del capítulo. Leandros. Pero que le quede claro. La mácula de la sospecha jamás se disipa. Estaré vigilándole. Si flaquea en la senda. Aunque sea por un instante. No mostraré piedad alguna. Leandros. Mi lord. Es la hora. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.